muy buenas a todos gente cómo están cómo andan bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un capítulo más desde evil within seguimos justamente donde dejamos en el capítulo anterior estamos junto a joseph que lo encontramos en esta especie de bañera yo creí que estaba muerto pero al final estaba más vivo que nunca lo que sí está en la lona del pobre bueno recuerden que en el capítulo anterior la pasamos realmente mal con el tema de los invisibles estamos prácticamente en la mierda por decirlo tenemos un cartucho de escopeta un mísero cartucho de escopeta tenemos un solo arpón tenemos tres explosivas y tenemos dos de ésta que no sé qué son inmovilizadoras parece un cosito de hielo pasen congenantes y la verdad no tenemos mucho más estamos con el bueno de joseph y bueno al parecer toca seguir así venga vámonos ya dejamos no dar ellos formamos estamos en la mierda a mí no tenemos absolutamente nada pero nada tenemos seis de pistola que para lo que nos sirve acá hay para prender fuego me estoy pegando unas viciadas de evil within que no sé tenemos 8600 ya de gele que mate tenía un arpón en la cabeza me dejará agarrarlo no no me dejará bueno lo normal abrís un estante un casillero y tenés un bicharraco con un arpón en la frente lo normal acá tenemos más el bien estupendo los cartuchos de copet 2 uf una barbaridad y nada perfecto bueno acá tenemos vamos a recargar la escopeta vamos a salir esto tiene pinta de que vamos a poder traer a alguien acá y quemarlo se escuchan se escuchan ya los enemigos y y y y y y y ¿Me dejarás llegar? Nooo Presta atención Este es el momento Este es el momento ¿Se quemarán? Este es bueno ¡Eh, eh, eh! Este me mete hasta el baño ¿Verdad cómo reparte Joseph? ¡Quémate! 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 Bien, bueno A lo que pudo ser No me dejaron nada Gel nomás Nada, nada Y algunos Porque este no me dejó Ni las gracias Por haberlo matado Es duro el juego Es Muy duro En el sentido de De la escasez de munición Y de Tenés que pensar bien Lo que vas a hacer No podés desperdiciar Muchas balas Nada Bien Bueno, de a poco Lo que no tenemos Tenemos una llave Es que no tenemos El virote inmovilizador Cinco piezas Utiliza ¡Wow! O sea que debe ser Más potente Que Que las de fuego Que las explosivas Va Tenemos dos jeringas Dentro de lo que puede ser Dos jeringas No está tan mal Quémate No perdono a nadie Todo el que me cruzo Si pueda Por eso hice Creo que lo mejor Que hice al principio Fue El tema De las De las jeringas El poder Llevar más jeringas Porque Me parece Estupendo Eso de Poder tener Bastantes jeringas Y quemarlos En el momento Que me Que los vea Vamos Los quemo Me quedan seis Uh Jeringas Que bueno Bueno De a poquito Vamos No 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 tenía nada mal Tener algunos cartuchitos Más de escopeta Eso sí Bueno Tenemos que bajar Por acá No tenemos nada Unos cartuchos Más de escopeta No estaría nada mal Nada mal Pero bueno De momento La cosa va Ahí Tenemos que mejorar Un poco Ya me estoy dando cuenta Que tenemos que mejorar Un poco El tema De De la pistola Porque como ven Nos dan mucho pistola 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 Pero Como que tampoco hace El gran daño La pistola ¿Sabes? Parece bastante Sofisticada ¿Por qué habrán colocado Una bomba así? ¿Crees que podemos Pasar por ahí? Atrás A ver si puedo Desactivarla Ok Bueno Dejamos al bueno De Joseph Eh Que desactive La bomba Pensé que íbamos A hacer nosotros Un tipo de puzzle Pero no Me tomo un mato Por lo menos Nos ayuda Con el tema De los enemigos Ya vimos que Si bien Al parecer No los mata Porque De momento Le disparó Uno como 30 veces Pero no lo mató Lo tira al suelo Y nos da la opción De poder quemarlos Eso Dentro de todo Es bien Pero ¿Qué es ese ruido? Creía que era algo electrónico Pero No 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 Lo controla Al parecer puede controlarlo Joseph Después de Connery pensé No sé ¿Qué me ha pasado? No Me encuentro bien Pero Venga Vámonos de aquí En este lugar Pasa algo raro Sí ¿En serio Sebastián? Después de haber peleado Contra Bicharracos Horrendo Ver como Connery Se transformaba Estoy bien No te preocupes De pelear con el tipo De la motosierra De andar en piscinas De sangre Después de todo eso Venís a decir Acá me parece Que está pasando Algo raro Tengo esa sensación No sé por qué Después de que Nos corrió Esa mujer araña Decís Acá algo pasa Esto no es normal Esto no es normal Por favor Uff Uff Tres de escopeta ¿Sabes lo que son Tres de escopeta A esta altura? Tres de escopeta Tres de escopeta Eh, eh Agarra esas cerillas Por favor Vámonos de aquí ¿No? ¿En serio? A ver Sí Puedo agarrar Perfecto Perfecto Bueno Vamos a ir a A la habitación Segunda No tenemos No tenemos Diario acá ¿En serio? Ya se me estaba haciendo Costumbre ¿Qué fue eso? Ah, si se cae Lo sabía Mmm, está pasando algo raro ¿Ha pasado un tiempo Desde su última visita? Que sí, muchacha Sí Pacientes aseguran Sufrir abuso Pacientes del psiquiátrico Aseguran sufrir abuso Los abusos Solo son la punta Del aire Varios pacientes Del hospital psiquiátrico Bicon aseguran Ser víctimas De experimentos Por parte De una agencia Desconocida No pinta No pinta nada bien Eso Con su permiso Y dije que me iba a guardar La llave Pero mentí Les mentí Gente Les mentí No, no No soy de palabras No soy de No soy de No soy de Había algo por acá Que pudiéramos llevar Nada Me gustan más Cuando abro De este lado Gel 15.000 de gel Una barbaridad Tenemos Y me lo voy a ir A Pero A gastar Pero ya Sí, corriendo Vamos A las patadas Bueno Vamos a ver Que podemos hacer Con lo que Dije que quería Mejorar un poco El tema de la pistola Para que sea Un poco más potente Así que Vamos a la pistola Multiplicador de daño Sí Cadencia de tiro Impacto crítico Tiempo de recarga Capacidad Aparece Sí Vamos a abrir otra 12.000 Impacto crítico Sí Esta vez Me voy a dedicar Un poco A la pistola 9.000 El próximo impacto Precisión Tiempo de recarga Capacidad del cargador No Vamos a darle Tiempo de recarga Me quedaría Hacerle Una más Por ejemplo De cadencia de tiro Porque ya Multiplicador de daño Impacto crítico De momento Me parece que no Y otra más De precisión Y también Una más Capacidad de cargador Ya como vimos En un capítulo Hicimos Casi 15.000 De gelas En un capítulo Y medio Vamos a guardar Y vamos a continuar Historia Vamos a seguir Con el amigo Sebastián Castellanos Y con nuestro Compañero de viaje De momento Yo sé No tengo idea La parecida Bien Me gustó El tema De De la pistola Me gustó Porque Porque Es de lo que Más nos dan Punto de control Veo mucho Tema ahí abajo ¿Qué man? ¡Sacadme de aquí! Espera Es otra trampa Mira Bueno Tú Y la cantidad De munición Y cosas Que hay para Agarrar por ahí Es más complejo Joseph ¿Estás bien? Sí Estoy bien Creo que será Mejor que bajes Ya veo Espera Ya voy Primero que nada Mierda Rápido Rápido Para agarrar Todo lo que pueda Bien Quémate 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 Este tiene un hacha Sí Dame esta hacha Para Un poquito Vamos a recargar Déjame agarrar Y déjame agarrar Aquí Bien Bien Se quemaron los dos Cuántos de estos bichos hay Súperdo Súperdo Otra vez Pero Hijo ¿Qué daño hace? Corre 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 Necesito ayuda Eso está Todo por curar a Joseph Saliendo todo fatal Venga Hijo de agarrar Qué rápido Se levanta Vamos Qué malos A todos Bien Venga Qué malos Qué malos Qué malos Qué malos Qué malos Los primeros auxilios Cuidado Quien en tinanita Otra vez Se cayó la cabeza Me parece Ok Agarrar todo lo que puedas Sebastián, por favor. ¡Bajen! Me está pegando, por favor. ¡Vamos, moviste, muchachos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Quémate! 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 ¡Bien! 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 ¡Eso! ¡Eso es todo! ¡Todo! ¡Bien! Bueno, vamos a bajar a ver la muchacha que se está ahogando. ¡Vamos! ¡Se acercan más! ¿Más? ¡No te vayas al héroe! ¡Atrás! ¡Ven acá! ¡No! 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 ¡Vaní! ¡Aaah! ¡Corre, corre, corre! ¡Vaní! ¿Se queman todos? No tengo munición ¡Cuidado! ¡Quieren dinamita! ¡Más! ¿Qué se les haría quemado? ¡Que no tengo munición! ¡Muy bien! ¡Virote eléctrico! ¡Virote para la ballesta de agonía que emite una descarga eléctrica sobre el adversario! Puede colocarse en suelo, en la pared y en los propios enemigos Kidman necesita ayuda Como que ya pasó un poco, ¿no? ¡Hostia! ¡Por los pelos! La verdad que sí, por los pelos Bueno, una jerín Será mejor que vengas a ver esto Yo que ya voy Déjame primero agarrar todo lo que pueda Dos mil de gel Una munición Acá tenemos un par de cajas que vamos a romper Un poquito más de gel Acá hay otro poquito más de gel Acá tenemos... Acá teníamos más gel Acá tenemos una munición Un poquito más gel Vamos a rapinear todo lo que podamos Eh... ¿Y esto? Unas cajas Unas cajas Algo más que podamos agarrar por acá Unas cerillas No vienen mal Nunca digas que no a unas cerillas Jamás Más nada por acá La pobre de Kidman está sufriendo como perro Pero estoy investigando Tengo que armarme No vendría nada mal No sé Así Por decir nomás 7 o 8 cartuchos de escopeta No me vendrían nada mal Estoy en la lona Bien Vamos a ver qué le pasa No hay manera de abrirlo Creo que hay otro panel de control por aquí Se nos acaba el tiempo ¿Dónde van estos cables? Voy yo Dime qué hago Ah, un algerismo Qué bueno Punto de control también Qué bueno Ah, tenemos tiempo Me manda por acá Ahora está abierto Casi ahí Cogemos porque Yo sé Yo sé Vámonos de aquí No sé dónde tengo que ir En la celda seguro no es En la celda seguro no es Mira el panel de control Tiene unas ruedas parecidas Tiene unas ruedas parecidas, ¿no? Sí Una arriba y otra abajo Pon la de arriba en el 22 Y la de abajo en el 5 22 22 Muy bien, se ve La tiene toda ¿Estás bien? Sé que Sebastián cuando era de equipo Sebastián era el que peleaba Y yo se veía el que pensaba Segundo Joseph, Kidman Ahí hay algo Y ahora que ya pasó Tengo todos estos acá de pasada ¿Verdad? Ahora cuando vuelva Ahora cuando vuelva Voy a tener a todos acá ¿No? Cerrado Mirá lo que tengo acá Y no te había visto Bien Una llavecita Al parecer Nada Al parecer desaparecieron los enemigos Cuando liberamos a A Kidman Entonces lo mejor que hicimos Fue Pasar de todo Nada Ahí Ahí está Madre Como rompe los candados A puñetazos A puñetazos Castellanos Estamos entrando a toda la celda Lo único que encontramos Fue las tatuas Y tres balas Tres miserables Pero bueno No perdemos Nada Nada Bueno Volvemos con otros pasos Había algo por ahí Aguanta Ya llego Creo que estaba Acá Ah Es una Una granada Eh Tenemos para hacer Allena Un mirote No tenemos Nada Ah Había un H ahí Se tiró para abajo Punto de control ¿Dónde se han metido? Buena pregunta Muy buena pregunta Uff Ya esto pinta Mal ¿Qué maté? Gracias Gracias Y que Solo a mi me ven Pasó Joseph Y Kidman Por acá Y no los vieron Que desagradable Dos piezas Nada En serio Nada Bueno voy a hacer Un Tengo tres Voy a hacer Voy a hacer un arpón Sí porque Porque como ven El arpón Dentro de todo Alumbra una mierda Yosef Muchos disparos Ah Ah Kidman Estás ahí Vamos a salir por este lado, a ver si tenemos algo de suerte. ¿Dónde? Cinco de pistola. No se ve nada. Pero nada. Otro punto de gel. Vamos. Cadáveres y cadáveres, por todos lados. No hay otra cosa. Voy a hacer otro arpón. Es que tengo que ir... Tengo que ir jugando así, haciendo de a uno porque otra cosa no puedo hacer. Qué susto me dio, el tirarme de ahí. ¡Aguanta! No hay otra cosa. ¡Ah! Bien ¿Qué me dice los dos? Bien, perfecto Nos hicimos un poco de gel verde Quedamos sin munición Como siempre ¡Sebastián! ¿Quedas vos? Tordito, ven acá Se te cayó algo, me parece ¿Estáis los dos bien? Estamos bien Solo unos rasguños, estamos bien Bueno, perfecto ¿Qué hacemos entonces? Yo sé A vos te tengo que curar A Kidman no importa Pero a vos te tengo que curar Porque me lo dice el juego A ver Pongo esto aquí Y esto otro aquí Lo tengo Un momento Parece que la puerta está cerrada por el otro lado Sebastián Si la levantamos Quizá Kidman pueda pasar por debajo Y abrirla desde el otro lado Contamos contigo Bien Me parece perfecto Sigamos así Ah, esta puerta era Yo esperaba que abriera la otra Vámonos Vámonos Kidman No me deja caminar más rápido Me alegro de que estéis bien Es raro ¿Por qué te capturan en lugar de matarte directamente? El tipo pensó que no era peligrosa ¿Él? ¿Él? Otra de esas puertas No sé por qué Pero Esto no me escucha en nada Invitación de boda Detectives Sebastián Catellano Y Mayra Mayra Hanson Nos encantaría que nos acompañara Para celebrar nuestra boda El sábado 17 de septiembre de 2005 A las 12 y media Hotel De veranda Crimson Después de la ceremonia Habrá una recepción Mira Es como que Como que nos va contando un poco La historia de Sebastián Catellano Lo que son estos diarios Que nos vamos encontrando Sebastián En las habitaciones ¿Se le ha olvidado algo? Sí A ver quién está Fernando Desaparecido Fernando Cabrera Paciente Huido del hospital Psiquiátrico Bicón Está muy enfermo Y necesita Supervisión constante No lo vi todavía No lo conozco A ver acá que tenemos Feligres encontrado Encuentran a Feligres Desaparecido En un hospital psiquiátrico Las acusaciones Son indignantes Después de 8 años Desaparecido Fernando Cabrera Es encontrado En el hospital Psiquiátrico Bicón Y asegura Que la congregación Era una secta Vamos a guardar Después de Esa parte Donde Estábamos con Kidman Y con Joseph Realmente Nos succionó Esa parte De esa sangre Esas manos Y otra vez Volvemos a perderle La pista A Joseph Y a Kidman Estamos completamente Solo Y al parecer No sé por qué Pero esta parte Que viene ahora Me suena A mal Suena mal Después de que Esas manos Nos succionaron No me gusta nada Nos mandan De una Acá En la zona segura Como diciendo Guardá Preparate Porque lo que viene No te va a gustar Así que Nada Vamos a ver Qué es lo que Nos espera En el próximo capítulo De este De Evil Within Que la verdad Se está poniendo Bastante interesante Así que nada Gente Espero que les guste Like si les gustó Dejen en comentarios Lo que quieran Suscríbanse En el canal Y nos vemos En la próxima ¡Gracias por ver el video!